¡Suscríbete al canal! Y a ver cómo nos va. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver aquí el refugio. Vale, perfecto. Algunos zombies, ¿eh? Mierda, es demasiados. No. Lo siento, amigo. Ah, no. ¡Fuera! Vale, me quedan dos balas. Ah, cambia esto. Vale, tenemos dos. Tenemos un tercero. Me lleva la chingada. Me odio cuando hacen eso, joder. No. ¿Por qué te mueves tanto? Perfecto. Perfecto. Puedo haber pasado corriendo también. Ah. Un Chocols. Digo, un señor Chocols. Interesante. Ahí hay otro. Vale. ¡Rayos! ¿Tres? Me pregunto si me los podré cargar juntos. Ah, Dios. No muanten. Voy por balas. Para eso guardamos las pólvoras, ¿no? Sean bienvenidos, gente. Espero les esté gustando. La verdad, me estoy divirtiendo con el juego. Ah, de calidad. No. La verdad es que está bueno. Está interesante. Lo de Nemesis me ha tomado un poquito precavido. Porque no está uno acostumbrado a... A enfrentarse a un Nemesis tan problemático, ¿vale? O sea, que te está así, que sigue, que los tiras, se levanta y así. ¿Vale? Es un poquito complicado. Pero no pasa nada. En cuanto a los zombies, me parece que están bien construidos. Buena. Necesitamos más balas y salir de aquí, más que nada. Buena. Parece que no hay nada. Cojémonos. Me preocupa lo que hay afuera. Vale. ¿Un puente? Ese cabrón sigue con vida. No puedo quedarme. Ah, joder, macho. ¿Por qué presiento que nos va a salir allá? Ay, Dios, lo estoy viendo. Demasiado solitario. Demasiado solitario. Vale. ¿Hay más cositas? Ah, la torre del reloj. Odio cuando sale esa torre. Aquí es donde se va a poner. Muy complicado, gente. Déjenme ver si encuentro alguna otra cosa. ¿Una revista? No me gusta esto. Voy a regresar a grabar, gente. Porque estoy seguro que Nemesis aquí va a salir con algún problema, algún detalle, ¿vale? Voy a grabar y regreso con ustedes, ¿vale? Venga ya. Sí, viene igual grabado. Vale, gente. Ay, Dios. Espera, me voy a leer primero esto porque ya no me acuerdo cómo funcionaba. Sí, mierda, habrá. Al agua. Me imaginé. No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mikhail, todo el mundo. Mierda. Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? Pero, ¿qué coño? ¡Ha muerto! ¡Gil, ¿qué ha pasado? ¡Gil, contesta! Mierda. ¿Serás cabrón? La madre de Iba, es más rápido hasta eso. Mierda, mierda, mierda. ¡Uy! ¡Anda, ríndete! ¡Anda, ríndete! ¡Oh, 10! ¡Déjame en paz, coño! ¡No! 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 ¡Uy, mierda! Ahora sí me alcanzó. Ah, inventario, pero cómo me... ¡Ay, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¿Es en serio? ¡Rayos! ¡No! ¡Ah, en serio! ¿En serio se te ocurrió hacer eso? ¡No, amiguito! ¡No, no, no, no! ¡Perro fiel! ¡Perro fiel! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Ah! Ah, balas de escopeta, bien. Y de pistola. Vale. Rayos no puedo combinar. ¡No! ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¡No! ¡Es mi lado malo! ¡Coño! No, no veo bien desde ese lado. ¡No, no, 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 no! ¡Suelta, solta, 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 solta! ¿Ahora crees que crees Spider-Man o qué? ¿Qué? ¡Ya baja de ahí, coño. ¡Ya baja de ahí, coño! ¡Mierda! ¡Me traes del puto lado que no me gusta! ¡Bien! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que me sueltes, coño! ¡Toma! En todo el hocico. No señor. Sé lo que intentas hacer. Pero no voy a caer en tu juego. Venga ya. Dejate de mover. Casi lo pierdo de vista. Dios. Por andar cogiendo balas. Vale. ¿Con qué coño según tú lo vas a parar? Si la cosa vuela por todos lados. ¿Qué? ¿Te sientes en Spider-Man? Qué madre. Tengo loco. Ya. Vete de aquí. Mierda. Lo perdí. Mierda. Lo perdí. Mierda. Están detrás de mí. Mierda. No. Ya lo vi. Un cabrón. Me asustaste. Uno más. Ven acá. Vamos, asqueroso. Muérete. Otra vez arriba. Otra vez arriba. hacia acá uy mierda esto se va a poner muy feo qué madre te crees Spiderman ya cállate con chale ¡Vamos! que te comas eso te vas a morir ay niño déjame por eso creo que hace jugando será cabrón hijo de perra no señor andate que te den coño que te mueras ya estuvo bueno ¿no? ¿es en serio? ¿serás mamón? ah ya no tengo balas ¿y ahora qué hago? debe haberme traído las balas del del otro ¿cómo se llama? del baúl vale pues juguemos al cauchillo ¿dónde estás? todo está limpio todas las balas muérete picho estúpido picho estúpido ven acá igual voy a morir ven acá ven acá uy cabrón ah si tengo balas tengo balas es preciso que lo pare es preciso que lo pare serás cabrón ah buena vale ahora pásame no venga ya me vas a fallar justo ahora me cabré todas las balas chicos todas las balas y aquí es donde la infecta supongo ¿a dónde vas? interesante me has hecho un gran favor señorita Valentine joder perra amigo el cual es Nicolai horas más tardes Jill eh respóndeme maldito sea Tyrell ¿me recibes? si ¿qué ocurre? Jill está infectada voy a llevarla al hospital el doctor Bard puede salvarla recibido nos vemos allí y el arma aguanta super poli te tengo y se va a poner muy complicado gente vale pelea te conseguiré la vacuna te conseguiré la vacuna te vas a poner bien me prometo vale vale pues vale nos trajimos todo lo que teníamos que traer vamos a guardar aquí gente porque eso ha estado muy complicado y no queremos perderlo verdad bueno gente creo que ha pasado bastantito tiempo la batalla con nemesis la voy a dejar solamente por un capítulo porque lo creo bastante interesante y conveniente que la vea bastante bien la he pasado a la primera me ha costado bastante trabajo pero no pasa nada espero les haya gustado el capítulo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima chau chau ups si has llegado hasta aquí gracias por haber visto el video pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos